Ya el testamento de Lucía Giriart de Pinochet alcanza a 17 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacó esa plata? ¿Habrá estado vendiendo alfajores? ¿Habrá hecho un bingo? ¿De dónde habrá sacado esa plata? Porque me suena como que esa platita vino del bolsillo de todos los chilenos. ¿Será acaso que el salvador de Chile Pinochet en realidad no era nada tan salvador y que en realidad estaba robando dinero? Mmm... 2.900 años seguidos tendría que trabajar una persona con sueldo mínimo para juntar los 14.000 millones que dejó de herencia una señora sin oficio que no le trabajó un día a nadie. Dinero que obtuvo de la nada. Lucía Giriart, una patriota. Hasta el día de hoy uno ve gente que dice Oh, gracias general Pinochet que salvo Chile. Come on. Te robaron todo. Te robaron todo, compadre. Y tú le estás agradeciendo. Como que te pegan con la bota y después te das vuelta y le pegas un languetazo así.